Nació una nube de que no hay nada más Hubo uno entre tantos que a la arena nacen llaman No ocurrió nada de las malas, era un niño Nació ningún otro mundo así de mayor El día no fue para sanar, se andaría por el mar Era un niño Nació ningún otro mundo así de mayor Si la gente algún día no iba a hablar Si sería el redentor, si traía libertad ¿Quién pensó que mi hermanito moriría en la cruz? Trayendo a nuestro mundo nuevo olor a la luz Y una nueva vida y una oportunidad He llegado el Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar? ¿Va quién fue el infierno y ahora vuelve fatal? Abriendo nuevos tiempos de felicidad Por amor, por amor, por amor a ti Gracias, Señor, Dios Hoy, nuestro mundo se ha olvidado de Jesús Ha cambiado su victoria por placer de reinar De su cruz queda ya un recuerdo Vivir, matar si es necesario alguna vez Cortar la vida amantes De que pueda un hacer Y de tu y yo reverter Un recuerdo Jugar Hacer una mejor generación Marcharse 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 Si es posible Del hogar Sembrar Odio Y rencor Sin saber Perdonar Escucha En esta hora La eterna Ventar Que el niño De Belén Un día Va a regresar Y en gloria Y en gloria El poder Buscará Tanta maldad Marcando Frontera De un final Y Todo el universo Le voy a contemplar Y toda hora Oculta A la luz Nacerá Su iglesia Marchará Con él A un nuevo lugar Un lugar Un dulce hogar Que el prepara Están Un lugar Un nuevo hogar Que el preparado Están Gracias Señor Un lugar Era un día